El concursante de la primera edición del programa de televisión Fama a Bailar, Quique Guijarro, ha ofrecido el pasado sábado por la tarde una clase magistral gratuita de hip-hop en Plasencia, concretamente en las instalaciones del nuevo centro deportivo de la ciudad, Brifield. El paso por el programa fue una catapulta profesional muy grande, me ha hecho conocer grandísimos profesionales y muchísimas personas. Me he venido a vivir de Las Palmas, Gran Canaria, donde yo soy, me he venido a Madrid. Y pues ahora trabajando e intentando enganchar un proyecto con otro. Y ahora estoy aquí en Plasencia, súper encantado, espero que no sea la última vez que venga. Y muy contento, estoy muy contento, me encontré en un momento profesional en el que, gracias a Dios, tal y como están las cosas, no paro. Y pues encantado de venir aquí a encontrarme con buena gente, porque eso para mí es súper importante, tanto que estén a gusto conmigo, como yo estar a gusto con la gente con la que trabajo. Para invitar a todos los públicos a que acudieran a la Masterclass, el monitor del gimnasio Brifield, Alex Chemes, con la colaboración de Quique Guijarro y varias decenas de jóvenes de la ciudad que participaron como bailarines, simularon una Flashmob en la Plaza Mayor Placentina. Voy a ayudar un poquito aquí al proyecto de Brifield, a Javier y a Alex, que son encantadores y que me han traído para ayudarles con el Flashmob en el que han existido ustedes esta mañana. Y ahora aquí por la tarde voy a impartir una Masterclass. Durante una horita, o lo que más aguanten, estaremos intentando enseñarles una coreografía, disfrutar y mostrar un poco a la gente de Placentina y de Cáceres cómo bailo yo y cómo disfruto yo dando clases y a pasar un buen rato, buena música y buena compañía. Alrededor de las dos de la tarde, como cualquier sábado, por la Plaza Mayor nada hacía prever lo que ocurriría cuando el abuelo mayor gatiera las campanadas. Las dos en punto era la señal que ponía en marcha el espectáculo de coreografía preparado por Brifield, mediante el cual los bailarines iban apareciendo de entre el público que pasaba por la plaza. De esta forma, jóvenes que realizaban sus compras, otros que tomaban un refresco en las terrazas, paseantes o una señora que miraba a los escaparantes, resultaban ser cómplices del espectáculo, incorporándose en las coreografías para sorpresa de todo. Una nueva iniciativa esta, puesta en marcha por Brifield, que propone nuevas ideas para fomentar el deporte en la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!